el tramo ya viene familia buenas tardes a todos cómo estamos otro directo más aquí hoy toca full body sí 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 full body así que familia hola 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 cómo estamos qué tal estamos a viernes familia hoy toca un nuevo directo hola nati ahora voy contigo cómo estamos bien eva como esta vaya campeona eva bueno familia hoy toca full body vamos a trabajar todo el cuerpo en siete ejercicios hoy va a ser a tiempo 45 segundos con 15 segundos de descanso 3 series vale vamos a hacer un calentamiento muy bueno y luego vamos a un estiramiento hola qué tal cómo está firma bien lo que vale así que hoy tenemos una invitada especial que la voy a conectar ahora y explicamos un poquito no necesitamos nada de material voy a fijar el comentario hola qué tal clen como está bien lo que espérate voy a comentar voy a fijar el comentario hoy toca full body hola y le vamos a dar no caña ya ok perfecto voy a entrar a la hola hola dani cómo está hola hola nati cómo está escucha una cosa llevo seis días sin entrenar así que ten piedra yo te dije que iba a ser flojito 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 de todas maneras hay que quemar las tartas que te has comido porque hace poco fue tu cumpleaños no 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 sí sí me lo he comido todo yo ya ahora en directo te doy felicidades de nuevo ya está en privado está invitada a mi isla fuerte ventura ojalá ojalá pueda ir pronto créeme que por ganar no es aquí te enseño las playas y la comida buena cuando quieras ya te lo dije por privado digo en público hecho vale nati voy a hacer un pequeño resumen vamos a hacer siete ejercicios de 45 segundos te acuerdas hace dos semanas hiciste un directo conmigo de 30 segundos lo ha aumentado 15 segundos más así que yo creo que puedes no yo creo que sí me gusta yo creo que cuando vayas a estirar yo creo que a los estiramientos te dejaré porque yo seguiré haciendo mira correr no quiero estirar y después correr vale perfecto nos abandonan el estiramiento y yo sigo el estiramiento así que vamos a hacer un calentamiento muy bueno luego vamos a hacer el entreno de siete ejercicios tres series la primera serie va a ser muy suave y las dos últimas a full ya sabes cañera cañera vale se me escucha bien no se te escucha perfecto perfecto pues voy a ponerle musiquita para mover el body que estamos a viernes y ya el lunes ya en barcelona puedes salir a tomar algo el lunes ya me muero de ganas que bueno hola marín vale familia que vamos a empezar a full body muy perezosa eh últimamente no se que me pasa venga 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 que tiene mi cámara exacta vamos a calentar vale familia no necesitamos nada de material se te ve se te ve venga 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 que empezamos venga Nati familia que empezamos a calentar primer ejercicio elevación de pantorrilla sacando y lateral atrás vale Nati vale venga vamos vale vale venga que ya están pensando están pensando en el lunes ya no hay que pensar que no se las explica el primero ya vamos a calentar vamos a calentar suave venga venga tres más tres más venga muy bien Nati a quemar las ocho tantas que estás comido que te piso eh he comido vamos venga 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 vamos dos venga uno bien a izquierda vamos con la última la última venga vamos con la última bien 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 venga vamos con la siguiente vamos con la siguiente vámonos venga espera que voy a levantar un poquito la cámara hola Lilia venga vamos vamos doctor Nintendo aquí vale Nati desplazamiento lateral adulto interno la pierna derecha no toca suelo no toca suelo vale va bien va bien Nati perfecto perfecto bien está con nosotros vale familia siete ejercicios hoy 45 segundos de oración 15 segundos de descanso voy a hacer bueno uno venga venga dos uno vamos última derecha última venga cambio de lado venga izquierda tres dos uno bien Nati bien vamos familia que estamos a viernes y el cuerpo no sabe venga si aquí en izquierda no toca suelo muy bien venga seguimos vamos tres que bueno dos uno última izquierda buena venga vamos siguiente estamos con el corazón con el calentamiento semisentadilla elevación de gemelos pantalilla la puerta ¿te acuerdas Nati? si que hicimos tres semanas hecho vamos venga venga vamos se pica se pica que te gustó ver hace dos semanas te gustó verte tengo uno para ti especial hoy por tu cumple que bien discusión vamos tres dos uno vamos última última bien bien ¿cómo estás Nati bien ¿no? perfecto bien como se nota que la gente está en fase 1 ya están todos de cañas por ahí vamos a hacer el mountain climber el escalador aquí uy uy vale espera venga vamos tres dos uno vamos uno diez el pecho bien muy bien Nati vamos familia que estamos calentando uno y siete ejercicios hoy a tiempo cuarenta y cinco segundos tres venga venga vamos diez más nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno última buena buena bien terminamos de calentar bebemos agua que vamos a empezar ¿cómo está Nati? ¿bien? ¿está con el calor? mira familia bebemos agua que empezamos Mari ¿qué pasó? ¿está lista Nati? yo siempre siempre estoy ready venga vamos vamos a empezar el entreno del full body primera serie siete ejercicios Carla vale vamos bien siete ejercicios primera serie muy suave segunda y tercera a muerte ¿vale Nati? he hecho vale familia limpia regla calda dos diez 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 vamos nivel de ejercicio francado bilateral ultilice ¿vale? vale ¿lo tenemos? lo tenemos son cuarenta y cinco segundos ¿quién la derecha? ¿ya? ¿quién la izquierda? ¿no? ¿no? empezamos en tres dos uno ¡vamos! viene derecha ven venga también moderando bien Nati vamos curte bíceps curte bíceps que no tenemos material venga va son cuarenta y cinco segundos esta serie esta serie es más suave primer ejercicio de full body bien venga quedan diez quedan nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno última ¡buena! escuchadme una cosa yo creo que tú esto de los cuarenta y cinco segundos te lo estás inventando no tienes ningún cronómetro ¿dónde está el cronómetro en los cuarenta y cinco segundos? esto lo estás haciendo tú a ojo ¿sí? mira vale vale ¿eh? vale familia tenemos el tiempo quince segundos de descanso vámonos venga vamos venga siguiente ejercicio venga Pablo mañana nos vemos en tu cumpleaños Pablo relajaditos ¿eh? ¿eh? relajaditos claro claro tomando el sol venga nadie está tratando de cantar desplazamiento lateral ya en el squat vien a la derecha arriba vien a la izquierda arriba precioso vamos ¿lo tenemos? venga venga familia cuarenta y cinco segundos le doy el play que si no es natino se pida venga vamos a la derecha a la derecha tres dos uno derecha salto vamos izquierda salto vamos nati bien venga seguimos arriba bien nati bien vamos familia venga carla venga limia tres venga dos quedan tres dos uno última última ¿cómo está? perfecta venga vamos este te va a gustar neti también lo hicimos hace dos semanas el paso luga con variante flexión ¿vale? siguiente atento familia más luga presión nati precioso me encanta vamos este te encanta lo sé apoyame la derecha bueno no sé si me vais a ver porque no enfoca pero yo por aquí estaré haciéndolo ¿vale? venga venga vamos venga venga vamos venga ya al suelo al suelo presión arriba venga nati que te ve giro arriba no pones cinco segundos vamos arriba que no puedes que te veas el suelo bien venga nati venga 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 que te veas cinco cuatro última última buena bien bien nati bien jugando jugando ya vamos para el siguiente atentos nati familia squat mano abierta vale vale nati ¿me has visto? empezamos empezamos en tres dos uno vamos rodillas fuera rodillas rodillas fuera están están fuera no se ven pero lo están venga venga vamos 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 buena nati bien familia quedan quince segundos tres tres dos uno última Pues estoy leyendo a todos Os leo por aquí Venga, vamos, siguiente Esta es nueva, nadie Esta no existe A ver Esta es nueva, se llama Y aquí Eso es el escarabajo De toda la vida, Dios Venga, vamos Empezamos en Tres Dos, uno Bien izquierda, mano izquierda Bien Bien, Nati Venga, vamos, vamos Sigue, Nati, sigue Cinco, cuatro, tres, dos, uno Última Bien Plancha Nati, tu favorita, Francha Venga, vamos, vamos Vamos a la plancha, va Plancha, ya está, sin nada, no hay truco Nati, plancha Tocamos manos, abrimos piernas Sí, claro Y salto al pinopuente Si es que A ver, Nati Venga, que te estoy vigilando Están viniendo muy arriba Venga, que te estoy vigilando ¡Halo, halo! Venga, bien Empezamos Familia Lidia, vamos Tres Dos Uno Venga, uno Abrimos Cerramos Mano izquierdo Ocho derecho Venga Venga Venga, que vamos No queda nada para terminar la primera serie Quedan diez segundos En la última Venga ¿Dónde está el suelo? Nati, el suelo No, la gente ¿Qué hago? Venga Abdominales Aquí, Nati ¿Vale? Venga Que se que te salen bien Tres Dos Uno Vamos Bien, Nati Ahorita has venido arriba, ¿eh? Hoy me has pegado más cañita Claro ¿Ves qué? Tienes que quedar La torta a cabeza Empieza Vean que en veinte segundos Tienes Cinco Cuatro Tres Dos Uno Esperamos Primera serie Vamos al agua ¿Cómo estás, Nati? Bien, bien Viva Estoy viva ¿Eh? Estoy viva Que no es poco ¿No estás sudando? Sudando, sudando Sí Hoy sí que estoy sudando Hoy sí, ¿no? Pues queda Dos series más, ¿eh? A full ¿Vale, familia? El entreno de hoy Va a estar guardado En mi canal IGTV Y en mi canal YouTube ¿Vale? Que yo sé que mucha gente En el día siguiente Se lo hace Luego me comenta Por privado Que les pareció Y nada Tengo el sorteo activo todavía De Proxy A que le guste esa marca Que vaya Hasta el domingo tener ¡Cler, Lidia! Sudando estoy Me tomaba yo Unas pastillas De esa marca ¿De Proxy? Sí Vale, pues Estoy súper hiperactiva Las dejé de tomar Porque es que No me aguantaba Ni yo misma Familia, pues El que le guste esa marca Estoy haciendo un pedazo Sorteo Último día Este domingo ¿Vale? Mucha suerte a todos Y vamos Con la siguiente serie ¡Vamos, vamos! Voy a poner el crono Voy a poner el crono, ¿eh? Bien, bien Venga, nos acordamos, ¿no? Pequeño resumen Para hacerlo seguido San Carlos Con full de bici ¿Vale? Desplazamientos Que le gusta mucho a Nati Me encanta Salto Venga, vale ¡Vamos! Eva, Lidia ¡Cler! Vamos a muerte ahora Carla, a muerte Venga, vamos Pongo musiquita ¿Se escucha, Nati? Perfectamente ¿Se escucha? Hasta y claro La música Sí Vale Vamos el crono Y empezamos A muerte, Nati, ¿eh? A full 3, 2, 1 ¡Pierna de venta! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Venga, Nati! ¡Vamos, familia! ¡Es la segunda serie! ¡Venga! ¡45 segundos! ¡Vamos, Eva! ¡Venga, Carla! ¡Que sé que estás ahí! ¡Venga! ¿Quedan 10 segundos? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Última! ¡Bien! ¡Vamos, rápido! ¡Nati! ¡Derecha! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Salto! ¡Iquierda! ¡Vamos, bien! ¡Venga! ¡Son 45 segundos, Nati! ¡Aguanta! ¡Ya me pica a mí! ¡Pica, pica! ¡Quedan 10 segundos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Última! ¡Va arriba! ¡Paso ruga! ¡Paso ruga! ¡Paso ruga con presión! ¡Que te encanta! ¡Precioso! ¡Vamos a ello! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, familia! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Al suelo! ¡Precioso! ¡Bien, Nati! ¡Muy bien! ¡Venga, al suelo! ¡Precioso! ¡Quedan 20 segundos! ¡Vamos! ¡Quedan 5! ¡4! ¡Tres! ¡Última! ¡Última! ¡Buena! ¡Bien, Nati! ¡Ya te voy a sudar, eh! ¡Ya te voy a sudar! ¡Sí! ¡Venga! ¡Squad! ¡Muñones abiertas! ¡Venga! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Esta si te gusta, que más suave, ¿no? Esto sí, así, relajadito. ¡Así! ¡Quedan 30 segundos! ¡Encómoda lateral! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Última! ¡Bien! ¡Venga, Nati! ¡El que tú quieras! ¡Cangrejo, creo! ¡Que lo llaman! ¡Vale! ¡Se llama pies, manos! ¡Y es aquí! ¡Pies, manos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos, Nati! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Bien, familia! ¡Lo estoy haciendo muy bien! ¡Se tiene full body! ¡Queda otra serie! ¡Muy bien! ¡Diez segundos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Última! ¡Bien! ¡Plancha, Nati! ¡Venga, plancha! ¡Venga, vamos, que terminamos! ¡Vamos! ¡Combinación de plancha! ¡Manos a los hombros! ¡Abrimos y cerramos! ¡Pie! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Manos a los hombros! ¡Abrimos y cerramos! ¡Venga, 30 segundos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Última! ¡Fuera! ¡Quédate en el suelo! ¡Nos atos! ¡Nos atos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Mirale! ¡Venga, Nati! ¡Bien! ¡Que termine la segunda serie! ¡Mantenemos! ¡Quedan 5 segundos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Era! ¡Ay! Estás matando hoy, ¿eh? Hoy sí Hace una calor hoy No, no, terrible Recuerda que la próxima día que pongo el aire acondicionado Mira Nati Empapá la camiseta Mira, no pongo más Sudando Sudando, Nati, mira Ahora sí está sudando Ahora sí está sudando Última serie Familia, vemos agua Llevamos 30 minutos, eh Nati, llevamos 30 minutos Bien, bien Hemos agua ¿Cómo está el tiempo por ahí? Por aquí por Barcelona Le hace un calor estantoso Me voy a ir a la Costa Braga, vamos A la que pueda Aquí hará Unos 48 grados a la sombra Exagerado Venga Eva, Lidia, ¿cómo vais? Claire, ¿cómo va? Venga, que vamos a la última serie Vamos a darle caña ¿Estás, Nati, recuperada? Soy una máquina Yo, yo estoy ready Estamos todo el mundo sudando Venga, venga, venga Rubi, ya te lo mientas que lo estás entrenando Que te conozco que estás aquí mirando Hola, Lucía Eva, venga, vamos Muy bien Empezamos Nati Última serie A muerte Vamos todos Empezamos todos y acabamos todos juntos En mi otra Repito Tancada Que le gusta a Nati mucho Desplazamiento Jam squad ¿Vale? Venga, vámonos Venga Vámonos a ello Te doy caña Vamos al crano Última serie Familia, última serie Le vamos a dar todo Que toque fin de semana ¿Cómo estoy sudando? Madre mía Venga, vamos, vamos Tres Dos Uno Vamos Santana y lateral Muy bien Son 45 segundos Última serie Venga, Nati Y todo Lo damos todo Bien, bien Bien, Nati Bien Quedan 15 segundos Diez Venga Venga, cinco Cuatro Tres Dos Uno Última Siguiente Ya que le gusta a Nati Desplazamiento Con salto Tres Dos Uno Pienes de leche Vamos Qué buena Bien, Nati Bien Te veo Vamos Tres No se escapa nadie Que vigilo Vamos Bien, bien Nati Bien Aguantamos Aguantamos Muy bien Gracias 15 segundos Esta pica Cinco Cuatro Tres Última Última Nati Última La última Nos ha tocado Que no hay Venga Venga Vamos Vamos Más soluga Más presión Venga Estamos Nati Estamos Estamos Reis Venga Muy bien Tres Dos Uno Al suelo Muy bien Bien Nati Bien Suelo Presión El Paso Que ya Aprieta Es mejor Es tu Favorito El que no Puede Se la Riega En el suelo Quedan 10 Segundos Cinco Cuatro Tres Última Nati Última Todo bien Estoy viva Estoy viva El suspiro Venga Escuad Manos abiertas Venga Nati Tres 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 Uno ¡Vamos! Bien Nati Baja Baja Buena Quedan Quedan Treinta Segundo Quedan Quedan Venga Vamos Bien Nati Cinco Cuatro Tres Dos Uno Última Ya Manos bien Nati Al suelo Manos bien Voy Bien Paula Bien A tope Manos bien En tres Dos Uno ¡Vamos! Manos bien Venga Venga Vamos Vamos Cle Lidia Eva Carla Y Paula También Venga Que no se escapa nadie Quedan 15 Segundo Bien Tres Dos Uno Última Nos quedamos En el suelo Que toca plancha Tres Tres Dos Dos Y acabamos Cuatro Y acabamos El sufrimiento Venga Venga plancha Venga plancha Nati La plancha Tres Dos Uno Vamos Abrimos Y cerramos Bien Bien Nadie Bien Bien Venga 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 Tres Tres Uno Última Atominales Venga Venga Tres Dos Uno El último ejercicio Pasando al toro Bien Nati Venga 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 Familia Que es la última Venga Venga Nati Bien Venga Seguimos Seguimos Quedan 10 segundos Tres Dos Uno Tres Dos Me He perseguido Oh Oh Estoy viva Estamos Vivos Oh Oh ¡Bien, familia! ¡40 minutos de salto! ¿Cómo estás, Nati? Bien, bien. Con calor, pero bien. Mira, familia, sudando. Mira, me tengo la camiseta. ¿Cómo estás tú, Nati? Bien, cansadita. Mira, caminar un poquito y ya por hoy, vamos. A ver, ese sudor, ese sudor. Estoy charreando, es que llevo filtro, pero vamos. Mira, ves la cara que está roja, el pelo mojado. ¡Madre mía! Esta vez sí, ¿eh? Esta vez sí. ¡Cala! Mira, que vamos al final. ¿Vemos, Paula? Vale, yo se abandono los sentimientos. ¿Dónde vas, Nati? Me voy, me voy, desabandono. Vale. Vale, Paula. Muy bien. Venga, Nati. Muchas gracias por el entreno. Nati, gracias a ti porque voy a hacer el directo conmigo. Gracias. Si estoy aquí en Fuerteventura, si no, yo ya iré a Barcelona. No, no, no os vais a librar de mí. Voy a ir para Fuerteventura. Que lo sepáis. Está súper invitada. Gracias, Nati. Beso. Un beso. Un saludo fuerte. ¡Familia! ¡Familia! ¿Nos quedamos que vamos a estirar? ¡Madre mía! Mira cómo estoy. Sudando. ¡Uh! ¿Cómo estamos? Carla, Claire, Eva. ¿Cómo estás, Rubi? ¿Bien o qué? ¿Cómo estáis? Contadme. ¡Venga, que vamos a estirar! ¡Madre mía! Voy a prepararlo para estirar. ¡Paula! ¿Qué tal? ¡Mojada! ¡Otra vez! ¡Bien, Paula! ¿Sudando estás? ¡Uh! ¡Sudando, Olivia! ¡Venga! ¡Nos quedamos que vamos a estirar! ¡Venga! ¡Familia! ¡Va a estar guardado el estreno en mi canal de GTV! ¡Y en mi canal YouTube! ¿Vale? ¿Sí, no? ¿Pues cómo vas? Yo estoy sudando que... ¡Madre mía! Aquí se ve bien, ¿no? ¡Lilia, Eva! ¿Bien? ¿Ya va? ¿Qué tal? Sudando, ¿eh? ¡Venga, que vamos a ir! ¡Vamos a estirar! ¡Pierna derecha atrás! ¡Eva! ¿Cómo estás, Eva? Voy a quitarle un poquito de música para girar... ¡Madre mía! A ver, que no veo... Para el siguiente... ¡Familia! El siguiente... ¡Entreno de piernas! ¡Fua! La rutina que me encanta, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh, Lidia, Eva, Claire! Esta rutina... Lo voy a hacer con Carla... Otra vez que hicimos este lunes... Pues la semana que viene... ¡Lunes, rutina de piernas! ¡Mortal! Este lunes fue una rutina... ¡Murísima, la verdad! Así que... ¡Paula! Te aconsejo... El lunes... ¡Rutina de piernas! Tengo guardada la rutina de piernas en mi canal IGTV... El que quiera... Lo puede mirar, que lo hice con Carla... ¿Vale, familia? Y si no han ido... Hoy... A mi último post de desayuno... Te estás perdiendo... Una pedazo de tostada... Que hice esta mañana... Vete... Dale like... Y si te encanta... Comenta... ¿Vale? Abrimos las piernas... ¡Uh! Manos adelante... Mano derecha... Pie derecho... Tengo el sorteo activo, familia... Para que le canta la marca Proxy... ¿Vale? Comentar... Es muy fácil... Tres pasos sencillos... Cambiamos de lado... Vamos aquí... Nos levantamos... A ver... A ver... Sí... El lunes... El lunes es rutina de piernas... La rutina que más le gusta a la gente... Eh... Porque la verdad que... Que la hago dura... Así que Paula... Prepárate que viene fuerte... Mano... Pierna derecha... Mano derecha... Lo voy a dejar guardada... Esta rutina de full body... En mi canal... ¿Vale? Que podéis mirar... En mi canal en YouTube... Y luego lo subo a YouTube... Cambio... ¿Qué de esas? Yo no me he marchado hoy... No sé si lo habéis visto... ¿Vale? Vamos... Rodilla derecha apoyada... Vamos adelante... ¿Cómo estás, Eva? ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cler? ¿Cómo estás? ¿Y sudando? Madre mía... Qué pasada... Cambio de lado... Pierna izquierda apoyada... Rodilla... En el suelo... Próximo lunes... Directo... Misma hora... Seis y media... Península cinco y media... En Canarias... Os espero a todos... Y a todas... ¿Vale? Rutina de piernas... Con mi compi... Carla... Así que... Espero que les guste mucho... Vamos por la última... Nos levantamos... Abrimos las piernas... Vamos al suelo... Las manos... Para donde podamos... ¡Uff! Aguantamos en tres... Dos... Uno... Y arriba... Y terminamos... Terminamos... La rutina del full body... De hoy... Es Jonathan... Os aconsejo el desayuno de hoy Que nos eche un vistazo Si os gusta, comenten Familia, hemos terminado ya por hoy Vale, dejo guardado la rutina de hoy En mi canal de IGTV Si no estás en mi canal de Youtube Suscríbete, por favor Así me ayudarás a crecer poco a poco Que se agradece Nos vemos este lunes Lunes, miércoles y viernes Sigo la semana que viene directo Vale, familia Lilia, Paula, Eva Gracias a todos Luego me dicen por privado ¿Qué tal? ¿Las sensaciones? Un saludito fuerte Y nos vemos el lunes, familia Con la rutina Y este domingo, sorteo Un sorteo impresionante ¡Hasta luego!